Muy buenas tardes amigos cípicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Goldstein Park. Hoy domingo tenemos 11 competencias en el programa, disfrútenlo. Desde tu casa o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. ¡Suscríbete! ...en la recta final, está tratando de ganar de punta a punta Brenda's GLP, ataca por el centro la número 6, el ejemplar Blue Magic, pero Brenda's GLP está crecida en la punta. Brenda's GLP va a ganar de punta a punta, huela por la baranda Padrino Neverquist, pero es muy tarde. ¡Les ganó Brenda's GLP! Segunda, el ejemplar Perrino Neverquist, tercera el 6 Blue Magic y cuarta el 1 Brink Joy. Sofía, allá viene por fuera Espeda Keating a tratar de buscarla con Silver Diva cuando ingresan ya a la recta final de Goldstein Park. Silent Sofía adelante, Silver Diva y por fuera Espeda Keating, corre mucho la número 4. Silver Diva está desplazando por la parte central de la cancha y tendrá que contener el 4 que corre mucho. Silver Diva en punta, insiste Espeda Keating por fuera, pero está crecida la tordilla con José Luis Ortiz. ¡Ganó Silver Diva! Segunda es Perrino Keating, tercero Aiden se ilumina y cuarto para Silent Sofía. Recta final de Goldstein Park, Emperor Young está desplazando, se resiste por dentro High Reef Strategies. El fondo mejora Way God por la parte externa con Dawn. El 4, Emperor Young está en punta, insiste por fuera Dawn y por dentro High Reef Strategies. Trata de volver a la pelea, High Reef Strategies por fuera. El 3, Way God corre mucho con Dawn, pasó High Reef Strategies y de nuevo a la punta. Viene volando Way God por la parte externa, se defiende High Reef Strategies con Jaramillo. En una gran carrera ganó High Reef Strategies. Segundo Way God, tercero Emperor Young, cuarto Dawn, quinto para Dubomiami. A la recta final de Goldstein Park, First Warrior de nuevo a la punta, consiguió el pase Tyler y va por fuera con Lawson Keating a buscar la competencia. Y por dentro secuela Baylor Memphis, pasó a la punta, First Warrior con Luis Sáez, insiste por la parte central de la cancha. Doswell, Doswell contra el puntero, se defiende Fair Warrior en punta. Ganó First Warrior, segundo Doswell, tercero Baylor Memphis, cuarto para Lawson Keating. Entran en la recta final, Angelia por el centro y Ebolien pegado a la balanda interior. Angelia desplace, ahora cae Queen of B por el centro de la cancha. Queen of B, imparable. Queen of B y José Luis Ortiz han pasado a liquidar la primera del Rainbow Six. Ganó Queen of B. Número dos, segundo Angelia, tercero Ebolien y cuarto el número cinco Mega Fertil. Uno de los eventos de carreras de pura sangre más esperado del mundo regresa. La tercera edición de Bagus World Cup Invitational en el Gulfstream Park en el sur de la Florida. La competencia más premiada del planeta con una bolsa de 16 millones de dólares se disputará en dos tramos, sobre arena y césped. The Pegasus World Cup Invitational, sábado, 26 de enero, en el Gulfstream Park. Compra tus boletos ya en PegasusWorldCup.com. La final de Agustin Park, la número 10 está en punta. Corful Lady se abre a la Boestela y trata de meterse también. Jersey Life por dentro. Jersey Life contra Precosuspich y desde el fondo Dynatown corre mucho por la parte central de la cancha. Dynatown contra Precosuspich que se defiende. Precosuspich adelante. Dynatown por la parte interna. Corre mucho, hace lo propio. La número seis domina Precosuspich. Ganó Precosuspich número seis. Número cuatro. Segundo Dynatown, tercero Telecinorby. Cuarto para la Boestela. ¡Gracias! Ataca Positis Cube por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Agustin Park. Positis Cube, la tordilla con Castellano en las manos. Ha pasado a liquidar la octava competencia del programa. Se vino desde el fondo. Mejora Take 10 por la parte externa, pero que va. Es muy superior la de Sean Brown con el Astro Castellano. Ganó Positis Cube. Segundo Take 10. Tercero Derlidiclay. Cuarto para Miss Glove Rocks. Entran en la recta final. Trickser Like a Star adelante. Luz Estrella ataca por el centro de la cancha contra la puntera. Domina Trickser Like a Star. Luz Estrella corre mucho por segunda línea contra la puntera. Domina Trickser Like a Star. Luz Estrella está en el segundo, pero no la puede pasar. Ganó Trickser Like a Star. La número uno. Segunda Luz Estrella. Tercera Queen Square y cuarta Alexis Doll. La recta final de Ghost Reampar. Doctor Edgar por fuera. Shaqibadi por el centro. Es Aiden Spring. Pasa a dominar la competencia. Aiden Spring con Leparote en punta. Y Gohnei Niveau. Trata de meterse en la pelea. Aiden Spring. El 6 está en punta. El de Mar Cassie con Julio Leparote. Trae dos cuerpos. Desde el fondo mejora Van Duran. Pero tarde. Les gana el 6. Aiden Spring. Ganó Aiden Spring. Segundo Van Duran. Tercero con Nebigo. Cuarto es Praeis. Y Imash. Ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Dominando el 8. Dringo Fuego ataca Madwizar por la parte central de la cancha. Madwizar inmenso con José Luis Ortiz. Está pasando a liquidar el de Antonio Zanos. Fácil en las manos. Cinco cuerpos. Ahora 6. Les metió la recta Madwizar número 6. Segundo Guerrerón. Tercero para Dringo Fuego. Cuarto de Yankee. Y Imash. Los esperamos el próximo miércoles para seguir disfrutando de las carreras de Ghost Reampar. Tenemos 10 competencias en el programa comenzando a las 12 y media del mediodía. Los esperamos todo el equipo de Ghost Reampar en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!